Música 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 ¡Gracias! 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 Bueno, aquí estamos en esta bonita cabalgata, pues en honor al cumpleañero, nuestro amigo Rafa Cervantes. Rafa Cervantes, ¿cómo te sientes este día con la gente que respondió a esta bonita invitación que hiciste de este tu festejo de cumpleaños? No, bueno, muy contento, la verdad que siempre he dicho en México Bronco que no se acabe esta raza de bronce, prefiero morirme yo primero. Muy contento, la verdad que yo hice una invitación abierta acá en la sierra, lo hermoso que tenemos de Bahía de Banderas. Yo les he dicho también que también la sierra es Bahía de Banderas, igual que la costa y el centro. Y muy contento con tanto amigo y amiga que nos acompaña aquí. Y bueno, aquí traemos a nuestro amigo el diputado, gracias por hacer su espacio estar aquí. Y grandes amigos que vienen aquí acompañándonos aquí en esta cabalgata para festejar mi cumpleaños. Tenemos 53 años que vamos a cumplir, que estamos cumpliendo ahora. Muy contento y muy agradecido con todo lo que nos acompaña. Bueno Rafa, pues aquí como podrás ver toda la gente viene dispuesta y motivada a festejar tu cumpleaños. ¿Qué nos puede decir a toda la gente que nos va a mirar a través de YouTube, de Facebook, de esta bonita cabalgata? ¿Qué nos puede decir de Bahía de Banderas, las tradiciones que tenemos? No, primero agradecerle a Dios, agradecerle a mi familia, que estamos juntos, que seguimos aquí en la tierra. Y decirte, bueno, que estas son costumbres, que Bahía de Banderas tiene mucha diversificación. Pero bueno, esta es importante para Bahía de Banderas. Es nuestro origen, nuestra raíz importante en este municipio. Gracias amigo Rafa, aquí también estamos en esta bonita cabalgata, con el amigo, es el comité, presidente del Comité de Acción Ciudadana del Cuatante, de este bonito pueblo donde participamos ahorita, donde salió la cabalgata. Amigo, ¿qué nos puede decir de esta bonita cabalgata? ¿Cuál es tu impresión sobre esta bonita cabalgata? Muy bueno, primero que nada, buenas tardes. Gracias a la invitación que me hizo aquí Rafa Cervantes. Estoy sorprendido, la verdad. Mi respeto, honor para quien el honor merece. Me dijo hace día, oye, hay que hacer esto, esto, quiero hacer esto. No, pues hay que darle, hay que apoyar, como podamos ahí. Viene gente aquí en mi rancho, viene gente de Aguamilpa, Los Aucer, Fortuna. Invité amigos de Las Palmas, del Colorado, Iztapa, Las Juntas. Y nuevamente lo reitero, lo repito, muy sorprendido. Y felicidades aquí al señor Rafa Cervantes. Por su cumpleaños, por habernos invitado. Y esperemos que no sea la primera ni la última. Al contrario, que sigamos a hacer, ojalá pudiéramos hacer una cada ocho días, ¿ah? Como mínimo, para seguir. Y que así como está él ahorita, ojalá nos sigan apoyando a esto de la tradición del caballo. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos en esta bonita cabalgata, disfrutando con los amigos de Rafa Cervantes. En un momento regresamos. Gracias. 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 Rafa Cervantes Gracias. 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 la gente de caballo, diputado, toda la gente que viene aquí, aquí no importan los partidos, no importan los colores, las religiones, toda la gente viene a disfrutar el gusto del caballo, más que nada, y disfrutar un buen cumpleaños, una buena comida con un gran amigo, Rafa Cervantes, ¿qué le podrías decir a la gente que nos mira a través del Facebook, de YouTube, toda la gente que nos mira de otros pueblos, de otros estados y de otros países, ¿qué le recomiendas de Bahía de Banderas? Que se vengan a Bahía de Banderas y sin duda, que vean las costumbres, las tradiciones de Bahía de Banderas y las fiestas, cómo se celebran aquí, no solamente la gente a caballo, sino todos los colonos de estos bonitos pueblos, pues salieron de sus casas a saludar a los amigos, a decirles adiós, y pues aquí, festejando el cumpleaños de Rafa Cervantes, aquí estamos, muy a gusto. Gracias diputado, gracias, aquí seguimos en esta bonita cabalgata con nuestro amigo, Rafa Cervantes. Gracias. 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 cabalgata en el cumpleaños y festejo de nuestro amigo Rafa Cervantes. Estamos con el juez de los sauces. ¿Qué le parece, señor, esta cabalgata? Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Acompañando aquí al señor presidente saliente Rafa Cervantes. Estoy muy contento por la invitación que me hizo el señor juez Ismael Camba. Saliente también que yo tomé el puesto en lugar de él. Y este me siento muy contento porque las cabalgatas para mí son muy especiales y me gusta el sistema del señor Rafa Cervantes. Muchas gracias. Gracias. Pues, mire juez, aquí en esta bonita cabalgata vemos toda la gente de la sierra. Este, todos los pueblos. ¿Nos podían mencionar la gente de dónde y de dónde nos acompaña de aquí de la sierra? Claro que sí. Nos acompaña la gente de Aguamilpa, La Ceiba, El Cuatante y Fortuna de Vallejo. Que somos la gente de la sierra, orgullosamente. Gracias. Bueno, aquí estamos disfrutando en esta bonita cabalgata con nuestro amigo Rafa Cervantes. Toda la gente de a caballo, toda la gente que viene y nos visita y nos acompaña en esta bonita cabalgata. Para decir que estas tradiciones que tenemos aquí en el municipio de Bahía de Banderas, no se acabe nunca, con toda la gente de a caballo. ¡Gracias! 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 Nuestro amigo, ¿qué le parece a esta bonita cabalgata? Pues para empezar, buenas tardes Lija Gracias a mi compadre Rafa que me invitó a su cabalgata Y gracias a ellos, a ustedes que somos grandes amigos Estamos para acompañarlos y la verdad es una chula de cabalgata Puros amigos, pura gente de caballo Y el que no es de caballo quizá va a ser porque le gusta Y le gusta lo bueno y sabe que esta cosa es bonita Y la hace uno de corazón Y más entre amigos, ni pena andar a caballo Porque pura gente, pura amistad bonita y sana Y andamos aquí en la sierra Llegando casi al rancho de mi compadre Rafa Que es casi Fortuna de Vallejo Y gracias a la Lija, que es un gran amigo Estamos para servir en lo poquito que podamos Ahí está su casa en Jarratadera en Eris Bueno, aquí tenemos a nuestro amigo René Ramírez de Jarratadera Una dinastía de gente de a caballo, gente bravía Son señores charros de ahí Toda su familia, sus hermanos Que nos acompañan en esta bonita cabalgata Como podrás ver, en esta cabalgata Toda la gente son amigos Toda la gente viene de la sierra, viene de la costa Pura gente que se disfruta el andar a lomos de un caballo Y disfrutar aquí con los amigos de la sierra Toda esta bonita gente que también Como dice nuestro amigo Rafa Toda la gente de la sierra También es gente del municipio de Bahía de Banderas Vamos a entrevistar aquí también A nuestro amigo Rafa Cervantes A ver que le ha parecido esta bonita cabalgata Ya que ahora sí Ahora sí se dejó ver Donde viene la fila, la cola hasta atrás Como ves gente toda la respuesta de tus amigos Que has invitado a esta bonita fiesta Ahorita que ya se pudo ver ahí en una loma Hasta donde viene la cola Como ves la respuesta de la gente Muy bonita Muy agradecido Muy contento la verdad De ir aquí con grandes amigos Yo hice la invitación abierta Quienes están aquí Son los que quisieron venir Y grandes amigos, muy contentos Y como dijo Pera Vargas Muy agradecido, muy agradecido Hay que reconocer Muy bonita convocatoria Buena convocatoria Buena participación Y sobre todo que la gente Pues a lo que veo Cada quien trajo su remolque Cada quien trajo su caballo Y eso habla bien De que hay grandes amigos Y que vienen a acompañar aquí Al amigo Rafa Cervantes Ahí estamos Y cada vez que nos inviten por aquí Vamos a andar acompañándolos La verdad los felicito Porque Bahía de Banderas No solamente es costa No solamente son pueblos También es la sierra Y aquí se ven las costumbres Tradiciones de la sierra Bahía de Banderas Los invitamos a que vengan A este bonito municipio Único Único en todo el país Y en todo el mundo Aquí los esperamos Toda la gente diputada Que nos acompaña En diversos eventos Y cabalgatas Que tenemos alrededor del municipio Siempre nos dicen Ustedes tienen un privilegio Un privilegio tan grande De tener la costa Tan cerca de la sierra En otras partes En otros destinos turísticos Grandes Nos dicen que Para trasladarse De la playa a la sierra Tienen que hacer Cuatro o cinco horas En carro Y aquí prácticamente Estás en media hora De la playa A la sierra Así es Es una bendición Vivir en Bahía de Banderas Tenemos Todo lo que cualquier persona Puede desear Tranquilidad Paz Bonitos paisajes Playa Las mejores playas A nivel nacional Bonitos pueblos Pero sobre todo Gente humilde Gente noble Y de gran corazón Gracias amigo Héctor Santana Aquí seguimos En esta bonita cabalgata Hacia el cumpleaños Y al rancho De Rafa Cervantes Bueno Aquí estamos En esta bonita cabalgata Que nos acompaña Nuestro amigo Lázaro Desde Sayula Nayarit También de esta bonita costa ¿Qué te parece aquí? ¿Cómo estás disfrutando Esta bonita cabalgata? No pues Una excelente convocatoria La verdad que Los hombres de a caballo Nada más Estamos esperando Una invitación Una Una Este Vaya Vaya Este Venir a pasar Una tarde agradable Y esta convocatoria Fue muy buena Bueno Aquí estamos Con el amigo Lázaro Vamos a entrevistar Estas bonitas amazonas Que nos acompañan En esta bonita cabalgata Su nombre Y de donde nos visitan Yo vengo de Fresno, California Tenemos gente aquí De Fresno, California Que nos acompaña A esta bonita cabalgata Que les gustan Las tradiciones De nuestro México El México bronco El México de a caballo ¿Qué le parece Esta cabalgata? ¿Cómo ve La respuesta De la gente De esta bonita invitación Que nos hizo Rafa Cervantes? Algo Para mí va a ser Algo inolvidable Porque ya tenía Por decir Unos treinta y tantos años Que yo no Andaba a caballo Y menos en estas cabalgatas Y es lo máximo Para mí Lo más bonito Que he pasado En estas ¿Qué demandas De saludo a la gente De por allá De la Unión Americana Que nos va a mirar Por YouTube En el Facebook En esta bonita cabalgata? Bueno pues Que los están perdiendo Todo esto Pero va a ser una experiencia Yo se los voy a hacer Llegar también Allá Este Lo van a mirar Y pues Ojalá para que O para otras fechas También nos acompañen Aquí En estas En estas fiestas Gracias Gracias Bueno pues aquí Estamos en este bonito Recorrido Disfrutando En la compañía De los amigos Gente De San Juan De abajo Como lo que es Nuestro amigo Juan Arechiga ¿Qué le parece A mí o Juan Esta bonita cabalgata Que Que nos acompañan Hoy toda la gente De a caballo Este ¿Qué te parece La respuesta De la gente? No bueno Es una Es una Respuesta Muy positiva La gente Pues sabe reconocer A sus amigos Sabe agradecer Sabe disfrutar Estos momentos O sea Entonces Aquí está la prueba Muchísima gente De a caballo Y qué podemos decir Nos sentimos contentos Salagados En este muy bonito Recorrido Amigo Hola muy buenas tardes Aquí Venimos festejando La cabalgata Del señor Rafael Cervantes Padilla Estamos invitadas Las muchachas Venemos con todo Venemos a hacer El rejuego Con la gente Este Con los Con los caballos Con los becerros Al rato En los toros Este Y más que nada Traemos Traemos gente tierna Para el que Para el que Guste Aquí está Una niña De 15 años Y pues Traemos caballos Este La gente Viene muy animada Venemos Echando agua Echando gritos Echando música Y al ratito Los esperamos En los toros El rejuego ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Bueno que se cuten! ¡Me veux parar aquí! ¡Gracias! 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 No vuelvas a amar Detén tu cansado camino porque es tu destino Sufrir y poder Sufrir y poder El poder El poder No huoman Están en un lugar Se necesita Sufrir y poder Sufrir y poder Sufrir y poder ¿Está bien? Oye, espérate tu primo. Que ya no lo he invitado. Para avanzar tu camino, porque es tu destino. Si no te vas a dar. ¿Está bien? 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 Esta noche me voy de parrasar. Para ver si me puedo quitar. Una pena que traigo en el alma. ¿Qué me hace llorar? Si me encuentro por altura fuerte. Además yo no me detené. Si tu amor lo perdí para siempre. Es que no importa la vida perder. Te atrateré de vivir sin maneraido. Muchas gracias. ¿Qufirstes días? No. ¿No? Perdón. ¡Suscríbete al canal! 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 que no usaste con todas tus mentiras y el chico solo, solo solo en esta vida y hubieras todo lo que yo tenía hay muchos que no me ven, pero no me importan la verdad no hay nada que por mí no me salte yo la cerca ni me les pude escapar no hay nada que pasar yo la hierba pues me tenía que arreglar con el cartel de droga de un general no hay nada que pasar yo la hierba siempre es tierra ajena no cabe dudar que siempre y ah 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 course ah ok ah s ah ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!